Una de las experiencias más hermosas y desafiantes para un hombre, ya que la responsabilidad de ser el ejemplo perfecto para un hijo es un peso muy grande, sin embargo, hay padres que buscan aligerar esa carga haciendo cosas increíbles con sus hijos para sembrar recuerdos en ellos y en los demás, como este padre que hizo algo muy curioso ya que pasó todo un año grabando a sus hijos haciendo sus sonidos de bebé, todo ello con el propósito de editarlo y mostrarnos como el pequeño interpreta la famosa canción Thunderstruck del grupo ACDC. Gracias por ver el video.